El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México mantendrá una política migratoria apegada a la defensa y protección a los derechos humanos y a garantizar el derecho al asilo, a recibir un trato justo a todos los migrantes. Le, matan a dos migrantes hondureños en Tijuana y refirió que su gobierno está al pendiente todos los días de lo que sucede en los albergues instalados en Tijuana, Baja California, donde hay 2.100 migrantes centroamericanos quienes reciben alimentos, atención médica y protección, y lamentó la muerte dos migrantes hondureños ocurrida la víspera en esa ciudad fronteriza. En su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal reconoció que se cometió un error en el presupuesto destinado a las universidades, sin embargo, dijo, lo importante es rectificar. ¡Gracias!